Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Con el ánimo de fortalecer el turismo de naturaleza que los consejos comunitarios vienen realizando en la zona del Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga la CBC ha venido educando a la comunidad para que esta actividad se haga de manera sostenible donde cada vez que llegue un turista al Pacífico Valle Ceucano se sumerja en su cultura y aprecia la biodiversidad de la zona Y precisamente por ser biodiversa pues no queremos que sea el turismo convencional que sea solamente explotación sino mostrar esa otra parte en donde se conserva la naturaleza y que al mismo tiempo se ofrece un servicio ecoturístico bien sea apreciando la naturaleza interpretando la naturaleza escuchando sus sonidos mirando los recursos biodiversos que hay en la zona La idea es que cuando llegue el turista el turista tengamos que mostrarle llevarlo para nuestros manglares y que nuestros manglares no se encuentre piangua chica sino que la piangua que se encuentre sea de 5.5 para arriba entonces que el turista se sienta satisfecho se sienta satisfecho cuando llegue y se vaya contento de lo que sucede en la comunidad de Mangaña del Consejo Comunitario El Consejo Comunitario de La Plata en Bahía de Málaga zona rural del municipio de Buenaventura se estableció en 1998 donde se encuentran las veredas de La Plata La Sierbe, Mangaña y Miramar Este es un territorio biodiverso y con ecosistemas estratégicos de gran valía que deben conservarse por ello la comunidad adecuó nuevos escenarios para hacer un turismo sostenible Entonces sí, el Consejo empezó a gestionar y pudimos llegar a la cuestión del sendero El sendero depende, tiene 2 metros, 250 metros desde aquí donde empezamos hasta allá donde llega Ayuna, Irla, del Manglar Hoy día gracias a las adecuaciones que se le han hecho a nuestro muelle permiten el fácil acceso no solamente para el visitante sino también para la comunidad y todo aquel que nos viene a visitar en la comunidad Entre actividades que se encuentran en el Consejo Comunitario de La Plata y poblaciones aledañas se destacan el turismo ecológico la recolección de la piangua la pesca y el aprovechamiento forestal todas relacionadas con la protección del manglar salacuna de muchas especies de flor y fauna Entonces la idea es que llegue el turista se sienta satisfecho además de caminar el sendero que observe la naturaleza y que se sienta bien Las mujeres de acá de Mangaña hábilmente y en su afán de conservar los recursos se asociaron y conformaron una fundación que se llama Fubipia mujeres que conservan la vigía de la piangua ellas conservan la piangua y en torno a eso a través de otras cooperaciones internacionales conjuntamente con CBC se realizó un acuerdo de conservación de la piangua y el manglar en donde se establecieron parcelas de monitoreo En esta zona realizar ecoturismo es más que disfrutar de los bellos paisajes es poder junto a la comunidad aprender admirar y gozar de la naturaleza de plantas y animales silvestres que conviven entre sí con el fin de producir el mínimo impacto ambiental sobre su patrimonio natural La pandemia nos ha enseñado que debemos cuidarnos pero también debemos cuidar al planeta por eso hagamos disposición responsable y adecuada de tapabocas guantes recipientes de alcohol y frascos de antibacterial recuerda deben ir a la caneca no a la calle CBC Más cerca de la gente CBC Más cerca de la gente Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56 número 1136 edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida